Mi copa, pues ya estamos tomando aquí, conviviendo todo el rollo. Quedando unos corritos. ¿Qué pasó, muchachos? Ya tocaron mucho para los hombres. Ahora quiero una para las viejas chingonas. Nos vamos a echar tres. ¿Qué te parece? Pícara, pícara. ¡Hago yo! Quiero otro tren conmigo. ¿Cómo andan los músicos? ¿Cómo les están quedando? En el negocio de grandes. La señora está arribando. Y ahí me traen de boca en boca. Quieren quitarme del mando. Todos publican mi nombre. Muchos con malas noticias. Ya no hayan cómo quemarme. Mientras me muero de risa. Siganme dando más fama. ¡Que se oiga ese pinche grito mexicano, viejo! Yo los miro de acá arriba. Sigan mordiendo las guetas. La saliva están tirando. Sigan poniéndome peros. Sigan buscándome el travo. Búsqueme hasta que me encuentre. Los ovarios que me cargó. ¡Se oiga ese minibus. ¡Me dovrrrrrm! ¡Se oiga ese minibus. ¡No hay! ¡No hay! ¡Se oiga ese minibus. ¡Irola lag un minibus. Te he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, de mi mente, de mi alma separa Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tengas remedio Si mi vida dejara tu suerte, mi camino será el cementerio Y vas a dañar, de tu inconsciencia de esta forma en la absurdidad El ver a diario como echaza la basura Mi corazón, lo que te doy, contáctame de ver en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Haré todo mi interior, nuevos senderos Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recorrer Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recorrer Y que bonito se escucha, la indicada y la fantástica, cojones ¡Vamos, viejo! Lo mejor que te puedo desear es que te vaya a amar Lo mejor que tú quieras hacer es querer regresar Lo mejor de tu vida fui yo, no lo puedes negar Y lo mejor de mi vida eres tú, hoy me acabo de enterar Lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad Para olvidar mi amor, vas a tener que llorar Y lo mejor que te pasó fue conocerme a tu edad No te olvidarás quién fui, eso no puedo jurar Inolvidable, así me dicen mis sex amores Afortunada y sin que te ofendas Tengo cariños que sí son mejores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo muchos corazones Inolvidable, así me dicen y no son flores Inolvidable, así me dicen y no son flores Correspondida y aunque te duela Estoy viviendo muchos corazones Para todas las viejas cabronas, compa, gracias Y arriba las mujeres, compa Ahí quedó